Hola mi gente hermosa, ya sabéis que mi esposo es cocinero profesional, yo soy una simple aprendiz y cuando él me hace estos platos tan ricos me gusta compartirlo con ustedes. Este plato también él hizo una versión parecida el día que su madre vino aquí a la casa y este me lo ha hecho especialmente para mí. Por favor, no te lo pierdas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.